Su contenido, nadie lo debe ver. Su contenido, nadie lo debe ver. El enemigo ya vencido está, Jesús lo venció, murió. Estamos aquí en Ventanilla para lo que va a ser el Ejucar. ¿Qué se celebra en Ejucar, hermano? Bueno, se celebra una convivencia entre todos los jóvenes para poder acercarnos un poquito más a Dios. Ay, 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 otra cosa. Estamos a 4.000 metros de altura. Tremendo cerro que se ve a trazo. Ay, 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 tremenda María. Bueno, ¿qué opinas de Jesús? Está gordito. El otro también. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Amel, ay, ay! El otro también. Otra vez, otra vez decimos Pablo Emilio Escobar Gaviria, del Ejucar Reportando, reportando, reportando el siguiente hombre caído, hombre caído Patrick Arquifo se llama Bueno, estamos aquí en el Ejucar Son casi aproximadamente las once y media de la mañana Estoy con sueño, no, no, casi nada Estoy con mi casa, Juanpa Hola, ¿qué tal? ¿Qué te está pareciendo el Ejucar? Mucha hermosa, la verdad Hubieron unas presentaciones increíbles ¿Cómo que? Presentaciones de unas artistas católicas ¡Ale, bien! Sí, muy hermosa, ¿verdad? ¡Están macas! Hoy en el caso de los olivos nos encontramos en la parroquia El Buen Pastor Y también en Santa María de la Providencia Bueno, quiero aquí colocar una pausa Sí, una pausa en este video Para comentarles por qué llegó a hacer esta toma En esta ocasión una chica se desmayó Porque le dio un golpe de calor Ya que hacía un calor de aproximadamente 36 grados Y así como ella Hubieron muchos chicos y chicas que se desmayaron por este golpe de calor, ¿no? Lo bueno es que algunos catequistas Algunas personas que estaban en el lugar pudieron auxiliar a esta chica Llevándolo a un centro de salud Además de también ayudar a los chicos y chicas que se desmayaron, ¿no? Por el efecto del golpe de calor ¿Qué te llamó? 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 Bueno, se acabó el Ejucar Hoy, miren, este golpe de ataque Bueno, se acabó el Ejucar Puta, así que más Hasta que hay el riesgo del pago ¡Ah!